Por favor, que respete las señales de tránsito, en especial a la reglamentaria, así que si puma y toma, que por favor no conduzca porque ocasiona accidentes, somos el futuro de Costa Rica y queremos vivir. Gracias, buen día. Está muy bien, lo felicito. A los pasajeros les quiero dar un mensaje, que por favor, como pasajeros, mantengan el orden y que no hagan desordenes en el bus porque pueden distraer el conductor, lo cual ocasiona un accidente de tránsito. Muchas gracias. De esta manera, los papeles cambiaron en el sector de Palmar Norte de Osa. Un grupo de 16 menores de las brigadas de las Escuelas de Piedras Blancas de Osa y Alemania de Palmar Norte tomaron las calles para llamarle la atención a los conductores que pasaban por el lugar, a fin de generar conciencia sobre las actitudes imprudentes que se realizan y que generan sufrimiento a muchas familias. Este operativo se llevó a cabo en la intersección entre la carretera Costanera y la Interamericana Sur en Osa. Los menores estuvieron todo el tiempo supervisados por 10 oficiales de tránsito quienes velaban por la seguridad. Bueno, es un operativo alusivo a la semana de seguridad vial, donde los niños están llamándoles la atención a los conductores, poniendo mensajes, dándoles mensajes donde ellos les están recordando que deben de respetar las demarcaciones, que no excedan los límites de velocidad y muy importante, que bajen la velocidad cuando pasan frente a las escuelas, porque eso nos está trayendo muchos problemas. Un detalle que llama la atención es que estas son las únicas dos brigadas de niños oficiales de tránsito que existen en el país. Los menores piden precaución a los conductores cuando pasen cerca de escuelas y también que eviten conducir bajo efectos de licor o exceso de velocidad. Hoy estamos realizando un operativo para celebrar la semana de la seguridad vial y también para prevenir los accidentes de tránsito. Especialmente las motos que los conductores de motocicletas han sido muy responsables al exceder los límites de velocidad al ocasionar accidentes. ¿Cuál es el mensaje que usted envía a los conductores? Que por favor respeten las señales de tránsito, en especial las reglamentarias, porque nosotros somos el futuro de Costa Rica y queremos vivir. Que si tomen, que si tomen no manejen o que si manejan no toman porque ellos tienen familia en la casa, ellos tienen una familia que los están esperando y que los quieran. Pedirle a los conductores que por favor no sean los límites de velocidad y más cuando hay escuelas cercas o dicen niños jugando, aparecen animales. Por su parte los conductores se mostraron muy sorprendidos con esta iniciativa y reconocen que cuando los mensajes vienen de parte de un niño tiene un mayor impacto. Esto es muy bueno, en realidad nos ayuda para que todos seamos responsables para manejarnos. Buenísimo, con los niños se pasa más fuerte. Muy bonito, muy bonito. Que haya alguna presión bastante bonita para el pueblo, excelente. Perfecto, muy bien en realidad. Es algo muy bueno para que los mismos conductores tengamos conciencia y que ellos vayan aprendiendo también las cosas de tránsito. Muy bueno, muy bueno, muy educativo. Así es como tiene que ser. Por favor de España. Si usted quiere que en su comunidad exista una brigada de estas, debe comunicarse con las oficinas de tránsito de la comunidad y formar más niños oficiales para que lleven mensajes a los conductores, para que de esta manera se pueda hacer llegar más conciencia a los conductores de todo el país.